La muerte del reconocido diseñador John Messias tomó por sorpresa la industria de la moda. Las causas de su deceso aún son materias de investigación, pero las primeras hipótesis apuntan que se trató de un infarto. Sus colegas y amigos recuerdan su legado. La triste noticia se conoció esta mañana en Barranquilla, donde se encontraba de visita. Con su creatividad, Messias se ponía manos a la obra y con la ayuda de tijeras, agujas e hilos, confeccionaba completas obras de arte. El suceso tiene conmocionado al mundo de la moda. Sus amigos lamentaron el fallecimiento y resaltaron el aporte de su talento en eventos como la Pasarela de Cali, Distrito Moda. Siempre se veía su talento y siempre le imprimía el tema de que más que diseñador, siempre fue artista plástico y siempre le imprimió ese toque de artista como tal. Actualmente se encontraba preparando su colección para la edición número 2 de Cali, Distrito Moda, para la Pasarela inaugural. El diseñador, cuyas piezas únicas se destacaron en pasarelas del Cali Expo Show, Colombia Moda y otras internacionales, también es recordado por su calidad humana. Tu visión como empresario y tu amor, sobre todo que le pusiste al diseño colombiano, al diseño del valle, dejaste un legado bastante grande para todos nosotros. Ese don de gente, esa humildad con la que siempre nos recibía en el lanzamiento de sus colecciones, tantos Cali Expo Show, eventos donde siempre estuvo presente, siempre dejando muy en alto el talento, la creatividad. Su carrera fue de las más brillantes y gracias a su destreza, hizo brillar con sus prendas a reconocidas modelos y hasta reinas de belleza. ¡Gracias!